Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Fraganzeando y hoy vamos con un vídeo especial porque os lo anuncié en la pestaña de comunidad y es que he descubierto, he comprado, me he arriesgado a hacer una compra ciegas de un perfume que prometía aroma caribeño, vacaciones, de alta calidad y a buen precio si os interesa saber cuál es, quedaos conmigo, vamos con el vídeo Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por estar aquí, animaros a suscribiros al canal dejad el like si os gusta el contenido, que eso ayuda mucho con el algoritmo de YouTube que es muy caprichoso y bueno, recomienda a la gente que tiene más likes así que eso ayuda a crecer, comentario, tenéis la opción de miembros del canal todo esto ayuda un montón y dicho esto, hace poco, hace un par de semanas estuve en Lisboa y paseando por la calle vi una tienda de una marca que se llama Granado Perfumes que es brasileña yo conocía la marca de haber investigado en su día y vi que tenían un perfume de Cécile Sarokian pero no sabía que vendían en Europa y al verlo en Portugal dije ostras, pues venga, vamos a ver cómo es esto, ¿no? total, que llegué a España y decidí comprar un perfume de la casa que me había llamado mucho la atención, que es este que os traigo hoy que se llama Bossa es un perfume de Cécile Sarokian, poca broma 100ml o de toilette, pero luego veréis el tema del rendimiento y que en la página de Granado Europa, que es granado.eu si no recuerdo mal, porque hay otra que es de Brasil me ha salido a 55 euros porque en la primera compra tenéis un 15% de descuento no te cobran gastos de envío ni nada así 55 euros puesto en casa y con una muestra de otro perfume que me enviaron vamos, dije, pues venga, me la juego y a ver qué tal, a ver qué me llega, a ver cuánto rinde todo esto, ¿no? pero tenía la garantía de que estaba detrás el Cécile Sarokian que es una perfumista que me gusta mucho y que por notas me cuadraba un montón así que os voy a enseñar el packaging y el por qué ya os lo digo, ha sido una de mis mejores compras en muchísimo tiempo esto es un nuevo caso salaria y estoy contentísimo con ella la presentación tiene una sobrecubierta con un dibujito aquí de Río de Janeiro y en la parte trasera nos vienen las notas del perfume y luego tema de ingredientes y todo esto, ¿no? esta sobrecubierta se retira y aquí tenemos la cajita que es una caja de un cartón muy sólido de la casa Granado Parfum ahora os enseño la botellita abrimos la cajita y nos viene así la botella es una botella muy bonita me gusta mucho con el dibujito aquí de Río de Janeiro y luego el acolchado la cama que se suele llamar es así de cartón un cartón un poquito más flojo pero bueno, tampoco podemos pedir aquí una maravilla creo que la presentación es buenísima por el precio un cartón duro una botella bonita el tapón que es algo que a muchos nos interesa sujeta bien la botellita no pesa es un tapón que no pesa y el spray funciona así muy buen spray pero vamos al lío que es el tema de a qué huele esto y por qué es tan buena en mi opinión y merece tanto la pena tanto es así que si a día de hoy con un presupuesto de menos de 100 euros tuviera que comprarme una fragancia veraniega sería esta sin dudar además sin dudar dentro de verano vacaciones porque sabéis que me gusta mucho Acuadillo me gustan mucho otras fragancias de menos de 100 euros pero que me traslade directamente a estar de vacaciones sería esta sin duda perfumista Cecil Sarokian no necesita presentación crack de cracks y os leo las notas oficiales que vienen aquí notas de salida limón, mandarina y petit grain o petit grain notas de corazón tenemos el frangipani leche de coco y notas marinas y en las notas de fondo tenemos tiaré casimir y mask bueno a qué huele esta fragancia que bueno es la que estoy usando hoy la he usado bastante estos días como podéis ver ha bajado poca broma ha bajado ya unos cuantos mililitros porque la he usado yo siempre uso diario mínimo una semana de pruebas a qué huele esta fragancia la salida es muy cítrica muy alegre muy solar y tiene unas notas que son tipo marinas con un poquito de sal un poquito saladas nos pueden recordar no tanto aqua di sale salaria que son quizá demasiado sal pero si a una fragancia marina con una pequeña parte salada es como un acuático marino reconocible con mucho limón y mandarina el petit grain lo noto menos esta explosión que dices ostras esto va a ser un acuático o hay tipo salina de laboratorio olfativo siempre está muy acompañado con esos cítricos pero también le notas una parte floral floral y tropical la leche de coco tiene una importancia enorme en esta fragancia el frangipani también el tiaré es como si tuviera también aceite de monoi yo creo que ya sabéis por dónde voy qué tipo de aroma puede ser a partir de los 5 o 10 minutos esa parte marina cítrica baja y suben esas flores acompañadas del coco dan esa sensación como de crema solar tropical con coco cremosa es una fragancia súper cremosa pero siempre con esos cítricos y una parte acuática ya no tan marina sino acuática tiene unos recuerdos ahí como de brisa marina nos van a acompañar están presentes pero gana mucho sobre todo el coco el frangipani y el tiaré esto se permanece así durante prácticamente ya todo el desarrollo de la fragancia hasta que nos queda una base almizclada limpia ultra cremosa como si fuera un sándalo cremoso con coco ese es el desarrollo que tiene este perfume que huele literalmente a vacaciones a playa a estar tomando el sol con la crema solar tropical con el mar de fondo es lo que han querido representar de hecho la casa lo dice que ha querido representar una brisa marina el tema de los protectores solares el coco una parte limpia también incluso ellos dicen una parte muy cremosa y es que es verdad es una fragancia que trae eso un perfume que se por lo que he visto en Fragrantica lo han comparado con Soleil Blanc de Tom Ford lo puedo entender a mi me gusta más esta y es un perfume que que te trae básicamente verano a la cabeza yo no lo sacaría de esa estación quizá primavera a día pero verano día y noche que esto vamos con las ocasiones de uso verano 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 día y noche informal yo ni siquiera semiformal es informal casual pasarlo bien ir a la playa ir a tomar algo con tus amigos es para eso es para eso yo esto no me lo pondría con un traje te lo puedes poner si yo me lo pondría con unas bermudas informal y es que es eso es un aroma de verano pero no tan refrescante o sea no es como si te pones diorón colón que es una explosión de cítricos este es un aroma que tiene su parte refrescante y su parte solar de eso de estar en la playa tomando el sol luego en cuanto al género y la edad porque empezamos las ocasiones de uso pero bueno género y edad es 100% unisex 100% si eres hombre y te dan miedo esas notas florales no tengas ningún miedo si te gusta ese tipo de aroma coco cremoso protector solar te va a gustar y mujer también te va a gustar esto es 100% unisex edades todas todas las edades de verdad si que tiene ese aura quizá un un pelín más juvenil pero es que yo creo que una persona de 40, 50, 60 años lo puede llevar sin problema a los jóvenes les va a encantar esto es así el tema de la duración proyección y estela que sé que a muchos para vosotros es clave y lo puedo entender 7 horas sin problema pese a ser uno de toalette con una proyección muy buena las dos primeras horas y luego queda más en una burbuja si yo tuviera que dar una nota le daría un 7, 7,5 en cuanto a esto y cumplidos esto encanta esto encanta no hay persona a la que le enseñes este perfume a la que no le vaya a gustar os lo aseguro así que mira de manera muy resumida para el vídeo un perfume calidad-precio top buena materia prima nicho cecile sarokian divertido duradero verano calidad diferente es que son todo pros recomendadísimo si te gustan francias tipo malibú party virgin island water y le quieres dar un giro y más por este precio que te puedes reaplicar precio de diseñador o menos confiad en mí que esto es un perfume que no falla esta botella yo creo que no llega al otoño espero que os haya gustado el vídeo me lo he hecho un poquito más corto de lo habitual pero espero que os haya gustado dejadme en comentarios cualquier duda que os parece lo que sea y nos vemos en próximos vídeos pero es un perfume con todos esos pros quizá el único contra que le veo es que es muy estacional para verano e informal un fuerte abrazo a todos nos vemos en próximos vídeos y dadle una oportunidad a esta gran fragancia de cecile sarokian chao chau Gracias por ver el video.